Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y uno noventa y tres estamos en Cafeterito Día y para hoy martes veintiuno de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda en funcionamiento las baloteras compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante son más de treinta y cuatro millones en premios y aquí está el resultado vamos con el ganador que es el número ocho seis siete uno verificamos juntos el número ganador es el ocho seis siete uno ochenta y seis setenta y uno número ganador delegado eso es correcto el resultado es correcto gracias a todos felicidades hoy queremos saludar a los apostadores en Guatica y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar